No sé si elegiría la tranquilidad de Artigas o el movimiento de Montevideo, siento que los dos tienen sus cosas buenas, podría elegir un no como favorito. Mi nombre es Antonella Martínez, estudio Comunicación, vengo de Artigas y me vine hace un año a estudiar acá. Siento que la UCU me acompañó desde un principio, porque hubo una instancia para estudiantes del interior que fue un encuentro, como una cena un poco informal que estuvo muy bueno. Creo que no tengo un lugar favorito en Montevideo, hay muchos lugares que me gustan mucho, por ejemplo este, acá me gusta venir, estar sentada, tranquila un rato, caminar, más para estar un poco desconectada de todo. En realidad al principio me rehusaba a venirme a Montevideo, después que, bueno, fui creciendo, fui madurando, me fui dando cuenta de que era el lugar que más me convenía venir y nada, digo, ta, ya fue, me voy, lo pensé mucho y bueno, no me arrepiento. El consejo que le daría al estudiante que se quiere venir a estudiar en la UCU sería que primero piensen bien la carrera que quieren hacer, que aprovechen porque no todos tienen la oportunidad de hacerlo y si tienen, bueno, aprovechenlo cada momento porque no es una posibilidad que tengan todos.